Para Holanda, la economía circular es muy importante. Holanda va a ser totalmente circular en 2050. Lo que hay que hacer es bajar las materias primas. Por otro lado, con menos desechos, hacemos una economía circular. Quisiera invitar a todos y todas para venir a la CEFA 2018. Adiós, voy con mi bicicleta circular. Adiós. Adiós.